La tumba falsa Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que la tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y lo llevé a las patas de hoy Y en una tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A las de los dedos ¿Quién es la tumba falsa? ¿Quién es la tumba falsa? Te dedico los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué crees que me diva? Y modo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer llegó tu punto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llena de celo Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Y ahora que volviste ¿Qué crees que me diva? ¿Qué crees que me diva? A la que se murió ¡Gracias! ¡Adiós! Si se suelta el pelo, baila sensacional, esa chica baila, con mucho sabor, esa chica baila, ya va a la función, baila su cintura, con sensualidad, si se suelta el pelo, baila sensacional. A ver las manitas, las soltadas con las manitas arriba, parejito. ¡Adiós! Ese chica baila, con mucho sabor, esa chica baila, ya va a la función, mueve su cintura, con sensualidad, si se suelta el pelo, baila sensacional. Baila, que baila contigo, baila, de aquí para allá. Baila, que baila contigo, baila, es puro gozar. Baila, que baila contigo, baila, de aquí para allá. Baila, que baila contigo, baila, es puro gozar. Baila, que baila, es puro gozar. Baila, que baila contigo, baila, de aquí para allá. Baila, que baila contigo, baila, es puro gozar. Baila, que baila contigo, 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 bail ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres que me diva? ¿De modo que me diva? Hasta que se murió Es más pequeño Ayer llegó tu puto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llena de seno Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa De nada encerramos Todito lo recuerdo De aquel maldito amor Y ahora te volviste ¿Qué quieres que me diva? 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 Y se te veía En un carro Todo el mundo te saque Amigo Ese chica baila La puede a todo dar Ese chica baila Vale sin parar Coge de su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Ese chica baila Con mucho sabor Ese chica baila Llama la atención Coge de su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Baila Que baila contigo Baila De aquí para allá Baila Que baila contigo Baila Es puro gozar Baila Que baila contigo Baila De aquí para allá Baila Que baila contigo Baila Es puro gozar A ver las manitas Las solteras con las manitas arriba Parejito Baila 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 Ese chica baila Con mucho sabor Baila Baila sensacional Baila, que baila conmigo, baila De aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila Te juro gozar Baila, que baila conmigo, baila De aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila Te juro gozar ¡Es acordeón que se escuche el acordeón! Baila, que baila conmigo, baila De aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila Te juro gozar Baila, que baila conmigo, baila De aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila Te juro gozar ¡Baila! ¡Sentira! 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 Piense que verías de su bien En un carro como el de un Trajezaque Esa chica baila La mía todo la ar Esa chica baila Baila sin parar Cueve su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Esa chica baila Con mucho sabor Esa chica baila Lleva la atención Cueve su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Baila Que baila conmigo Baila De aquí para allá Baila Que baila conmigo Baila Es puro no ser Baila Que baila conmigo Baila De aquí para allá Baila Que baila conmigo 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 Baila Es puro no ser Baila Que baila conmigo Baila Baila De aquí para allá Baila Que baila conmigo Baila Que baila conmigo Baila 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 Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron A dónde está mamá Ni modo de decirle Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que en otra tragedia Les duele que invuelta ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y lo llevé a la paz Y en una tumba Más 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 Y todo los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora te volviste Que si es que ven y va, y modo que ven y va, a la que se murió El más pequeño Ayer llegó un punto y preguntó por ti Miren que la besaba Dime, llena de celos, pues tú no te mereces que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedan encerrado Todito los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora te volviste Que si es que ven y va, y modo que ven y va, a la que se murió ¡Gracias! 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 ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y lo llené al patio, y en una tumba amanecer? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y lo llené al patio? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y lo llené al patio, y en una tumba amanecer? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y lo llené al patio? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y lo llené al patio? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y lo llené al patio? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y lo llené al patio? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y lo llené al patio? ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y lo llené al patio? ¿Qué crees que moriste y lo llené al patio? Baila, que baila contigo, baila, te juro gozar Baila, que baila contigo, baila de aquí para allá Baila, que baila contigo, baila de aquí para allá Baila, que baila contigo, baila de aquí para allá Baila, que baila contigo, baila de aquí para allá Baila, que baila contigo, 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 bail Nenero con lor en la piel Y ahora cualquiera es la que va conmigo Y ahora cualquiera Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que en otra tragedia Les duele y suelta ¿Qué crees que hice? Les digan que moriste Y lo llevé al patio Y en una tumba amarse Donde crean en tu nombre Aún le llevan flores Ahora que no llego Y en esta tumba amarse Y en esta tumba amarse Y en esta tumba amarse Y ahora que volviste Y en esta tumba amarse 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 Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Baila, que baila contigo Baila, de aquí para allá Baila, que baila contigo Baila, que es puro gozar Baila, que baila contigo Baila, de aquí para allá Baila, que baila contigo Baila, que es puro gozar A ver las manitas, las solteras con las manitas arriba Parejito Esta chica baila, con mucho sabor Esta chica baila, llama la atención Mueve su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Baila, que baila contigo Baila, de aquí para allá Baila, que baila contigo Baila, que es puro gozar Baila, que baila contigo Baila, de aquí para allá Baila, que baila contigo Baila, de aquí para allá Baila, que baila contigo Baila, que es puro gozar Baila, que baila contigo Baila, de aquí para allá Baila, que baila contigo Baila, que es puro gozar Baila, que baila contigo Baila, que baila contigo Baila, que baila contigo Gracias, muchas gracias Habrá estado muy contentos De estar con ustedes Después de una larga ausencia De las grabaciones recientes De Cardenales Llega ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar Gritando Baila, que baila contigo Baila, que baila contigo Mijui, ya vi que me lleve el diablo 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 Baila, que es puro gozar, baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá, baila, que baila conmigo, baila, que es puro gozar. Esta chica baila, con mucho sabor, esta chica baila, llama la atención, mueve su cintura, con sensualidad, si se suelta el pelo, baila sensacional. Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá, baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá, baila, que baila conmigo, baila, que es puro gozar. Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá, baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá, baila, que baila conmigo, baila, que es puro gozar. Baila, que baila conmigo, 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 baila conm ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiere? ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué rayos me pasa a mí?